Don Leo aduce que ellos venían de Guatemala, cuando la organización de los 90 minutos por la vida le escribe a Leonardo Vargas hijo. Que Leonardo Vargas hijo, incluso así lo dice Don Leo, papá, pues en medio del trajín del viaje se le olvidó, se le fue responder. Luego Cartaginés trató de solventar la ausencia en el evento este de las fotos. Creo que se van estas imágenes que estaban viendo. Correcto. En todo esto Cartaginés trató de arreglarlo, entonces le dijo a la organización de los 90 minutos, nosotros asumimos los costos de la producción, que las fotos, que todo este rollo. Pero no, no hubo manera. Los 90 minutos no le perdonaron de cierta manera al Cartaginés el no responder en el tiempo oportuno. Y chao, fuera del torneo. Cosa que a Cartaginés no le ha gustado. Lo dijeron ahí como de manera muy diplomática. Bueno, esas declaraciones de Don Leonardo claramente están hablando de Don Ricardo Chacón. Sí, sí. Que es el gran impulsor y el que ha mantenido con vida un evento tan importante para los niños con cárcel y la fundación. Pero a mí me extraña realmente que incluso se haya tomado una decisión como tan radical. Por otro lado, creo que el error de Cartaginés también es importante, porque todo entendió que pasaron muchos días sin obtener respuestas del cuadro rumoso. Ustedes saben que aquí lo raro es que hubiese solo un mensaje. Digo, para los dos lados. Yo no me quiero poner de lado de nadie porque son cosas que uno no conoce a fondo y a profundidad. Pero si yo necesito algo de vos, te mando un mensaje y vos no me respondes. Claro, claro. Y yo te pulseo. Sí, sí, sí. Y te mando otro mensajito. ¿Te hago qué? Se le olvidó responderme o te intento llamar. Sí, sí. ¿No? Pero como que ahí quedó. A lo que yo le interpreto a las dos partes, ahí quedó. Habría que escuchar a Don Ricardo. Don Ricardo no quiere volver a hablar de este tema y uno se lo respeta. Pero ahí quedó y murió. Y Cartaginés quedó fuera con un mensaje. Sí, yo no entiendo por qué Don Leo habla hasta hoy. Porque ese tema ya es un tema que prácticamente ya estaba pasando. Me llama la atención primero que hable hasta hoy. A mí sí me parece que sí, que es un error del Cartaginés. Que ellos lo asumieron. Y que está bien que no salgan en los promocionales del torneo y todo eso. Está bien porque faltaron a la cita y listo. Son cosas de orden en las que Cartaginés falló. Pero ya para no tomarlos en cuenta como equipo para ir al torneo de los 90 minutos por la vida. Me parece a mí que es muy drástico. Me parece que es muy drástico. Tanto que les costó entrar al torneo de los 90 minutos por la vida. Me parece que es muy drástico. Sí, porque además representa a un grupo de aficionados que van a ir al evento, que van a ayudar. Sí, sí, yo creo que es un torneo invitacional. Excepto que existe algo de fondo que no conozcamos. Exactamente. La relación entre dirigentes o demás. Pero es la primera vez en toda la historia que sucede algo así en un torneo donde normalmente el país se vuelca a ayudar. Y que es un presupuesto importantísimo para esta lucha año a año.